¡Muy bien! Buenas tardes a los miembros que me acompañan del directorio de la FED, prensa en general, y también agradecer a todos por celebrar 10 años de transmisión ininterrumpida de nuestra Liga Nacional. El 9 de diciembre hasta el 17 de diciembre, después tenemos una pala. El 9 de diciembre hasta el 17 de diciembre, después tenemos una pala. Comenzamos con el canal oficial de la Liga Nacional Superior de Huérgol, el patrocinador oficial de la Liga Nacional, y por un tema de patrocinio, ellos nos piden respetar este sistema de juego que ya se vino desde aquí. Y no es en enero porque la celebración de la Liga Nacional es febrero. Y todas a ser siempre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.